Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomuseven y emitiendo para toda la galaxia hoy, momentos divertidos de la PTU. Gracias por ver el video. ¡Uno! 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 ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Cómo te he visto! ¡Plechao! ¡Hombre! ¿Sabes que soy yo? Sí. ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Mira que tiene hueco la plataforma! Bueno, pues se pone pegada la moto. Sube la que iré moviendo, que iré moviendo. A veces da menos problemas. Vale. Pues para arriba que vamos. La moto de momento continúa. El coche también. Bueno, ahí, ahí. El coche sigue. La moto también. Espérate que falta un tramo más. Parece una tontería, pero cuanto más mueva el coche, lo digo por si alguien dice, es que no para de mover el coche. No, es que cuanto más se mueva, más se sostiene. Sí. Vale. Tenemos la moto y el coche dentro. Venga. Ya hemos hecho una locura. El coche ya está dentro. Y me lo llevo para arriba. ¿Ahí? ¿Aquí lo pasó? Bueno, ¿por aquí? ¿Por esta de aquí? ¿No? ¿No? No, por esa puerta no entra, que va ni de coña. Que no, sí, sí paso, sí paso. Vamos, si paso, mira. Ah, para adentro que voy. Ya sé que dentro. Ah, pero por la de allí sí que no. Por la de allí, ya. Ya está, ya no puedo hacer nada más. Ya está, hasta ahí ha llegado. Ah, no, mira, mira, ya salió. Bueno, ya la sube por la escalera, ya flipa, tío. A la escalera sí que la subo, yo creo. A ver. Vamos, los barrios, eh. Espérate, que sí que paso, que sí que paso por aquí, eh. Que sí que paso. Yo, hombre. Yo creo que sí que paso. Vaya, vaya. Hola, ¿qué pasa? Vamos. Ey, ey. El ascensor. No, el ascensor no lo paso, ¿no? El ascensor yo creo que no. No, el ascensor ya no. Pero, tío, estás metiendo el coche ahí. Madre mía. Oh, adentro. Uy. Madre mía. Y no hemos vuelto a hacer, tío. No hemos vuelto a hacer. Alas, Kiri Ropes, a ver dónde pones más guita ahora. Aquí ya sí que no, eh. No, esa ya se llama estrecha. Lo que sí que vamos a probar. Tengo que probar en el ascensor. El ascensor sí que hay que probarlo. Aquí de la montaña no necesita tiempo. Aquí no hay espacio. Ahora, ahora, para decirle al Kiri Ropes, venga, tío, cría, la pon mallita en estas puertas también. Como pusiste en las entradas de Hearthstone. Eso que se oye son los sensores de proximidad, ¿vale? Vale, que son sensores de contacto. Yo creo que le va a salir a la nave ya el fuego en el... En la pestaña. No, porque lleva tantas hostias ya. Ahora, ahora, ahora. Y ahora vamos a probar lo otro, ¿no? Vamos a ver si puedo meter el coche en el ascensor. Vaya. ¿Me puedes llamar al ascensor? ¿Me puedes llamar al ascensor? Como estás dejando el parque. ¿Me puedes llamar al ascensor? Sí, claro. Venga. Venga. A ver. Para adentro. Para adentro. Para adentro que voy. Jajajaja. Oh. Jajajaja. Súbeme para arriba. No me puedes subir para arriba. Espérate. Espérate. A ver si. Intentarlo. ¡No puedo! Bueno, pues para arriba que voy. Jajajaja. No sé qué me está pasando. Creo que estoy siguiendo para arriba, ¿eh? No, no, no. ¿No? No. Me quedo. ¿Me quedo aquí? Es que no puedo entrar yo. ¡Me muerto! ¡Sí! Espérate. ¡Ya está subiendo! ¿Estamos subiendo? ¡Sí! ¿Hacia dónde vamos? Jajajaja. ¿Hacia dónde estamos yendo? Ah, tío, está aquí abajo. Ah, qué lástima. Está aquí abajo, tío. Pues espera que me salgo y tira para abajo que si no me revienta. ¿Qué pasa? ¡Y bajo la tensión! Vale, estoy atrapado, ¿eh? O sea... Que sea lo que yo quiera. A ver si puedo abrir desde... Ah, a ver si puedo abrir... Espérate, que estoy bajando. Uy. Aquí estoy. Miralo. ¡Pero heredia! ¿Dónde estás? Yo fui entre el coche y la tensión. Espera, espera, ¿qué ha? Llamo y abre. Ya puedes pasar, ya puedes salir. A la, ya está. El coche ha marcado. Bueno, pues vamos a buscar la foto, a ver qué tal Espera, 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 voy a hacer una cosa A ver si se ha llegado para arriba Oh, oh, oh Madre mía, te has quedado sin rueda Ya, el coche es mucho que no hay Madre mía, vámonos antes de que reviente Tiene que ser heavy Tiene que ser ¿Ya estamos cayendo? Sí Vale, pues ya está, perfecto Así ya va cayendo, eh Sí, esto no va a salir bien, pero bueno, vamos No, no va a salir nada bien Vamos, corre, corre Oh, la nave se ha apagado La nave se ha apagado es todo Me abandone en la nave Si pueden y quieren ¿A cuántos metros estamos? Corre, corre Yo te he decidido un montón ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale, te sigo ¿Cómo que qué hago? ¿Para abandonar? Te sigo, te sigo Espérate que la lume La lume La lume pierde Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es la nave? ¿Pero por dónde te vas? La aurora está aquí Vale ¿Qué no vamos a poder salir? Que la aurora está aquí Vale No, por aquí ¿Dónde estás tú? Aquí Yo te sigo, yo te sigo Yo te sigo Sígueme Al ascensor de la sauna Pero que esto... No, que coño que está en el otro lado Oye, yo no creo que sea muy buen momento para equivocarse, ¿eh? No, no sé cuánto... No sé cuánto... No sé cuánto... No sé cuánto nos queda, pero no nos queda mucho, ¿eh? Jajaja Jajaja Ya está, para abajo Draco, bajaré abajo Ya, 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 pero... Ya voy Baja al hangar Ya voy, ya voy Ay, que me pilla, que me pilla Que me pilla Ay, 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 ay Vale, aquí Venga Sígueme ¡Corre! ¿Qué hago? Aquí Vale, olvídate de la aurora ¿Qué no podemos subir en la aurora? No podemos Mira ¿No te deja? Yo la veo... Ostras, yo lo veo todo morado, ¿eh? Por nada, vamos Por... Para abajo Lo veo todo negro Tú has muerto, ¿eh? He muerto No, te veo tirado Sí, pues puede ser Estoy mareado Y tú también Te estás mareando Yo también, ¿eh? On love Ah, 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 ah Ha abierto... Ha abierto el hangar El ascensor Pues... Suscríbete Jajajaja ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! y dale a like y suscríbete lo veo, eh lo veo como final uy, ahora sobrevivo bueno, ya oye me puedo levantar oye, que no pasa nada que no pasa nada he sobrevivido de una caída de interés estelar, no pasa nada igual que yo y aquí estoy, ¿dónde estás tú? que no te veo, tío, estamos a una distancia de 11 kilómetros no, no, espérate porque yo veo laguna en ese plan, eh, eso es tirar pa'lante a ver ¿cuánto me digas? ¿ya? ya, ya vale, vale, vale vale, vale, vale uy, 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 uy que estoy de lado y tan de lado veo medio, medio, medio afuera que aún no aún no está perdido bajo bajo un poco bajo y te doy espacio creo que la voy a apagar y le voy a volver a encender uy, uy, uy y tan yo, uy, uy, uy y si me te escaña ya no puedo porque me da, me da es curioso porque es que yo veo un coche ahí en la misma entrada no tengo ningún coche ya, ya tal cual no puede meter no, tal, se había apagado y al revés hasta luego, eh uy, 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 uy vale vale la mierda es aquí escalando ostras, si sigues así entras, eh uy, uy, te veía dentro, tío es como que le afecta la gravedad se debate entre la gravedad de la luna y la gravedad de la nave oh, oh, dentro 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 ole, ole ole podré entrar yo desde aquí pegando un salto apagándose que va con la tontería ya que ha entrado tú y yo quiero entrar también vamos a quetro yupi ostiak me ha me ha me ha jajajajajajaj voy a estarme tocada y yo a ver, puedo subir si y llamar ascensor yo no sé si me vayan abriendo las puertas dice puede empujar la moto con el morro para que pueda entrar hoy en Atlantis podéis ver el documental del apasionante momento en el que Draco se mete hasta el fondo pudiera poner musiquita romántica te espero a Emo a que me abras necesito lo que viene siendo un mamporrero yo te lo abro todo a ver si no me revienta la moto entremedia yo te lo abro todo y tú ya la vas metiendo quítale toda la potencia ahora está apagada vale pues arranca y ven hacia aquí está cerrada la puerta esta yo la había abierta pero bueno no 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 ahora ahora vamos a ponerla otra vez vale ahora si te hace que me atropella no me pasa eh tengo que coger encender y rápidamente tirar para adelante no me voy a hacer que me atropella tampoco el trap pasa si crees que paso por ahí cabe pero sobrado vaya te está subiendo muy poco a poco pero va subiendo dime tú cuando ahí para 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 y ahora acércate todo lo que tú crees que puedes acercarte veo mira me afecta la gravedad vale 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 que tú ya está si te hay vales cuando ve que estaá me alineado tira hay van jiuuuu Uh, uh, uh Uh Chauy, 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 chauy ai No tio yo quiero entrar déjame entrar tio se puede Eh eh Oh Estoy empujando Estie empujando Vale. Vale. Estoy empujando Y bueno, no sé si mucho Yo creo que sí No, ya no, ya no estoy empujando Empújame, empújame Pero Espérate, pues esto hay que hacer una maniobra así Y de cirujano, vaya Aguanta, aguanta ahí Aguanta ahí, pues tengo que desplazarme hacia adelante Bajar y volver a hacerlo, en plan modo cuchara Aguántate ahí No, es que se se ha olvidado un poco A ver Pues este tío, que no entra en nada No estoy a la izquierda, sí, pero es que no puedo tirarme No, no estoy No puedo, no puedo Necesito que me empuje, si no Vale, pero esta vez la voy a hacer de morro A ver si así consigo un poquito de más precisión Yo estoy encarrilado, solo necesito que me empujes Necesito que me subas un poco para arriba Voy a intentar hacer precisión de cirujano Cuando me vais a tocar me lo dices ya Cuando me vais a tocar el culo Lo vas a notar, tonto Lo vas a notar, tonto A ver, atento, eh Ya lo veo, ya lo veo Mira, si es que solo necesito Ah, necesito que me subas un poquito Un poquito Ah, estoy dentro, estoy dentro Dentro, dentro Dentro No sé si voy bien, pero estás dentro Bueno, aquí podré manioblar un poco a lo mejor Podré hacer algo Hostia, que rara Si intento empujar, no es que se va a estropear Si lo intento otra vez Como tan puto Que rara, tío Que bueno Yo tengo que intentar meter la cabeza Ay, 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 ay Voy bajando, ¿vale? Vale, estoy bajando Ese es el juego Me decí mi cuñado Es que la gracia de este juego es Intentar meterla cuando no acabe Y romper las naves No, 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 no Tiro para atrás Tiro para atrás Tiro para atrás Yo vi jugando de tal manera Para que a ti no te vaya molestando eso Vale, yo voy a quitarle los motores A ver si Ahí, ahí Vale Entonces él ya quiere meterse Si ahora le quito el shield Empieza a darle para adelante Ahí, ahí, ahí Esa es la idea Esa es la idea Y ahora le quito los motores Que es la O o la I Me da igual Lo estará grabando, ¿no? Esto está en Twitch A ver, eh, eh A ver, a ver, a ver Eh, se quedó encajado Espera, ya salgo yo en... No, si quieres Si quieres cierro ahí Que te haga la pinza Espera, espera Que yo quiero estar de encima Espera, que voy a llevarlo Vale, vale Vale, vale Por aquí F4 Uh, qué retardo tiene esto Es que además Para más sin RIP Lo tenemos conectado a la tele Y... Y claro, yo en mi ordenador Lo veo bien Pero si miro a la tele A ver... Vale, vale Y me voy a saltar Vale, vale Ya estoy Vale, pues ya me haces la pizza La pinza La pinza A ver, a ver La pinza La ha agarrado Está agarrado Oye, está agarrado Está agarrado Espera, vamos a ver Si hay que entenderlo Eh... Y yo voy a ponerle TURTO TURTO Vamos Ahora, ahora, ahora Vamos que nos vamos A SATURNO A ver, chicos Que la vamos a ver Espere, espere Baja, baja Un momentito Vamos a ver desde arriba ¿Cierto? Que la llevamos A SATURNO Vale A mi celda Q Venga Venga, abriendo otra vez A ver qué burrada hace ahora Vale, a ver si puedo saltar ¿Y sabes que si ahora le oye velocidad a la nave Hacia adelante Tú te quedas ahí? Pues ahora lo veremos No pasa No pasa nada Venga Dale velocidad Vale Pero de hecho Me voy a tirar para atrás A ver si me puedo salir de aquí Y Y voy a empinar la nave Como tú has dicho Y te quedas ahí Te estás quedando ahí, eh Sí, sí, sí De momento no me muevo, eh Pero es porque La propia plataforma Ya tiene su Centro, su Su galera Ahora lo que no puedo Es saltar en cuando Eso lo vamos a probar ¿Cómo salte? Eso lo vamos a probar Vale, pues entonces Voy a preparar el destino Y yo voy a preparar la cara ya Porque se va a quedar esto Se va a quedar fino Si esto salta Mira, hay que saltar primero A OM2 A ver si puedo alejar Como era Eh, suprimir Y No, es Para dejar la cámara Sí, para F4 F4 y al más En el teclado numérico Vale Me voy a posicionar Sí, pero te deja poquito No te deja da un huevo Uala, uala, uala Si date la vuelta ¡Te des la vuelta! Yo me quedo Ah, yo me quedo Y te queda, te queda Que no te vas Ah, hostia Pero a qué distancia estamos Pues ya estamos a un huevo Hostia ¿Te deja saltar? Mira Qué pedazo de vista, eh Sí, sí, sí Vaya que se me deja saltar Pues nada Pues A saltar Tú sabrás Sí, sí, sí Claro Claro Hay que probarlo Aquí hemos venido a jugar Vale, pues Si tiras el coche hacia adelante Sí, a ver si me deja Sale de la zona de la plataforma ¡Oh, no! ¡Adiós! Espérate Creo que te puedo rescatar No Sí ¿Cómo? Pues Si ahora Tiro un poco hacia adelante ¡Corre, corre, corre, corre! Y hacia arriba ¡Ah, es verdad! En teoría Caerás en la plataforma Bueno, me vas a dar una hostia Con la nave ¡Eh, que me rescatas! ¡Eh, que me rescatas! ¡Uy! Tírate Que estoy a punto ¡Uy! ¡Estoy aquí! Es que tiene que ser más para adelante Tiene que ser más para adelante ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy aquí! ¡Dentro! ¡Estoy aquí! Encima de la nave Otra vez ¡Es que voy a hacer una cosa! Voy a hacer una cosa Vale, no, claro ¡Tá luego! Vale ¿Dónde vas? No, no, no No puedo No puedo No puedo Si no muero Tienes que desbloquearla ¿Cómo se desbloqueaba? Bueno ¡Uy! Me voy a morir ¿Cómo se desbloqueaba? Pues si te tiene asiento Bueno Bueno, y si te abro la puerta directamente ¿No puedes entrar? No lo sé Pero esto puedo decir, ¿no? Algo va mal en mi personaje ¡Oh! Tío, mira mi culo ¡Mira mi culo! ¿Qué lo hago? ¿De dónde estás? En el lateral ¡Mira mi culo! ¡Mi culo ha entrado en Quantum! Vale ¿Que tu culo ha entrado en Quantum? ¡Sí! Que yo no te veo, eh Mi culo ha entrado en Quantum Tío, pues mira mi streaming, macho ¿Ves? Yo si tengo tu streaming puesto Es una frase tal cual A quien no se ve lo que tengo en la mano Igual No es gay para nada, eh Mi culo ha entrado en Quantum Mi culo ha entrado en Quantum La verdad Yo te veo Yo te veo Yo te veo aquí ¿Por qué dices? No, yo te veo aquí normal ¿Me ves normal? Espérate que yo hago fotos ahora mismo Ay, Cachi No me deja No, yo te veo aquí